Música, aunque sea la chancla Ay Dios, empieza el fresco y empieza uno con la tos, que bárbaro Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el Dr. Gilberto Priego Y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios Nuestro Señor De haber despertado y haber despertado con bien Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina Tu segmento en donde lo único que queremos es... A ver, a ver cómo va ahí Se oye el rumor de un fregonar ¿De un fregonazo? Que dice así El yerberito llegó Llego Traigo hierba santa Para la garganta Qué canciones, qué bárbaro Y bueno, ¿qué me quedé desde la entrada? Pues ya ni me acuerdo Pero bueno, pues bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Y verán que nos la vamos a pasar súper requete bien Le dice el niño a su papá Papi, papi, papi ¿Te has enamorado alguna vez? Sí, hijo Sí Me enamoré de una maestra de preescolar ¿Y qué pasó, papi? Pues que tu mamá se dio cuenta ¿Y para qué te platico? Bueno, pues hoy vamos a platicar de la vesícula complicada Así es Una cosa es la inflamación o tener piedras en la vesícula Bueno, más bien como tener piedras en la vesícula que no me dan dolor Y tener complicaciones de la vesícula biliar Hoy vamos a platicar de esto Pero también hoy es día de Será verdad Será mentira ¿Tú qué opinas? Decisiones médicas Chacachachán Este es un caso clínico Que bueno, pues va un gran saludo al doctor Méndez En Tizapán Por donde sale la luna En donde tuve oportunidad de estar ahí con él en este fin de semana Y es un caso clínico Que Ustedes van a decidir qué hacer Fíjense bien Es una paciente Pues relativamente joven Como 50 años En donde tiene Declarada una cirrosis hepática Medio compensada O sea, vamos a decir ¿Por qué? Porque está ya Pues ahora sí Nosotros clasificamos La cirrosis En algo que Es una clasificación que se llama Child Ella está en un nivel B Entonces ya no es tan fácil De controlarla Porque bueno No por Falta de ganas Sino porque El hígado Es imposible Es ahora sí que Impensable vivir sin hígado Entonces Dentro de todo Medianamente compensada Pero ¿Qué creen? Que tiene una vesícula Súper Recontra Inflamada Y con muchísimo dolor Operarla Es un riesgo muy alto Precisamente Porque está Muy lastimado Su hígado Esta paciente Ha sido Ahora sí Valorada En varios lugares Y le sacatean Tú Eres el cirujano Al cual llega Para ti Los riesgos Son altos La familia Dice que Pues está dispuesta A correr los riesgos Pero tú tienes Una técnica En donde dañas Muy poco Y Muy seguramente Le va a ir bien A la paciente Pero no puedes Garantizar nada ¿Qué harías tú? ¿Te dejas operar? ¿No te dejas operar? ¿La operas? ¿No la operas? ¿Qué harías tú? Participa Y bueno Como ya es costumbre Tenemos dos Super check-ups De laboratorios Chopo En la sucursal Chopo Care Que está en justo Sierra 2350 Obsequio de Mi querido amigo El licenciado Carlos Ramírez En estos super check-ups Que son cerca De 40 elementos Los que revisan Desde un examen De orina Biometría Química Perfil de lípidos Pruebas de función Hepática Electrolitos Inmunoglobulinas Hasta proteína C reactiva Que es tan importante Ahí la tienes Y también La saturación De hierro O sea Son muchos exámenes Los que te hacen En este super check-up Que es Pues realmente Muy económico Ahí en laboratorios Chopo Te los obsequian Uno A través De las líneas Telefónicas 31-22-11-90 Y 36-47-18-83 Y otro A través De la línea Whatsapp 33-10-19-07-12 El caso Es un riesgo Muy alto En donde La paciente Tiene una cirrosis Hepática avanzada Pero trae Muy lastimada Su vesícula biliar Y hay que Retirarle Esa vesícula biliar ¿Qué harías tú? ¿Lo operas? ¿No lo operas? ¿Como familia Autorizas Aún con el riesgo Tan alto ¿Qué es el riesgo Más alto Cuando uno opera Un paciente Con cirrosis Hepática El sangrado Y en este caso Esta paciente Tiene mucha agua Adentro de su abdomen Algo Que se conoce Con el término De Acitis Y este líquido Puede Provocar Descompensaciones A la hora De que lo quitamos Entonces Tienes Dos grandes Riesgos A la hora De operar Esta paciente Por un lado Su coagulación Depende del buen Funcionamiento Hepático Y depende Del volumen De plaquetas Y por otro lado Y recuerden Que en los pacientes Irróticos Las plaquetas Son de mala calidad Pero además Casi no tienen Plaquetas Porque el vaso Se las roba Y por otro lado Tenemos El líquido Que es la citis Lo que complica Todavía más Este procedimiento Pero la paciente Está totalmente Descompensada Precisamente Por el gran Proceso Inflamatorio Que tiene En su vesícula Biliar ¿Qué harías Tu participa? Recuerden que Este programa Se transmite En vivo Desde la hermosa Ciudad de Guadalajara Jalisco A todo el occidente Del país Este hermoso País México A través del 1040 De amplitud Modulada Y también Y también se retransmite A la hermosísima Ciudad de Austin Texas A través del 95.1 FM Allá Les mando Un abrazo Fuerte Allá Está Nacho Está Abby Está Edith Ah Como extraño He de ir Este año A Austin Y bueno pues Nosotros nos vamos Un visturizazo Nuestros teléfonos Para que Opines Que harías Tú y te lleves Uno de estos Super check-ups De laboratorios Chopo A través de la línea Telefónica 3122 1190 Y 3647 1883 O a través Del whatsapp 3310 19 90712 Vámonos El doctor Gilberto Priego Es cirujano Gastroenterólogo Su teléfono Para citas 3616 6010 El doctor El doctor El doctor El doctor El doctor Llegó para quedarse Ya estamos aquí de regreso En este su programa Quiero vivir Llega una paciente Con el doctor Y le dice Si dígame señora Doctor Es que fíjese Que todas las mañanas A las 7 de la mañana Hago popo Ah Y cuál es el problema Que me despierto A las 8 doctor Ay no 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 Le dice Oye Y después de tantas Noches juntos Que somos tú y yo Pues vueladores Menso Ah de veras Es cierto Dice un tipo Cuando voy a donar Sangre Yo no me la saco Me la saca Una enfermera Ok señor Pero este es un banco De semen Y es diferente De plano Que pésimo servicio Tienen O sea Participen en este regalo De laboratorios Chopo De Chopo Care Ahí la sucursal En Justo Sierra 2350 En cualquier Chopo Te puedes hacer Este supercheco básico Que incluye Cerca de 40 elementos Pero este Es un obsequio Del licenciado Carlos Ramírez Para la sucursal Chopo Care De Justo Sierra 2350 Uno A través del Whatsapp Y otro a través De las líneas telefónicas Una paciente Con una cirrosis Avanzada Con asitis Con trastornos De la coagulación Y una inflamación Tremenda De la vesícula Este es un caso Le mando un saludo Al doctor Méndez Allá en Tizapán En donde Pues son casos reales No crean ustedes Que son inventados Para nada Son casos reales En donde Pues dinos Que harías tú Que harías tú Hay muchas personas Que están participando Sobre todo Que harías tú Te dejas operar No te dejas operar O si eres el cirujano Te animas Y lo operas A sabiendas del riesgo O le dices Mejor aguántese Ya van Ha sido rechazada De cerca de tres hospitales En donde dicen No Yo no le entro Muchas gracias Muy amables Pero esta paciente Está muy delicada Que harías tú Ok Hoy nuestro tema Es vesícula complicada Y me refiero A la vesícula biliar Cuando le encontramos Que nada más Tiene piedras Y entonces decimos Que no está complicada Porque la vesícula Voy a volver a repetir Para qué sirve A veces Le queremos dar A la vesícula Funciones que no son Por ejemplo Que si te quitan La vesícula Entonces A donde se te va A ir la bilis Ese es algo Es un mito ¿Verdad? Donde Es que si te quitan La vesícula A donde se te va A ir la bilis Tomando en cuenta Que le Las personas Le dicen A la bilis A los corajes Que uno hace O sea Es que yo soy Muy bilioso Y entonces Ya estás dando A entender Que eres muy Corajudo No, 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 no Toña Machete Se queda corta Yo soy muy Bilioso Y así hasta como Como Pues no puedo hacer nada Imagínese que Falta de crecimiento Personal ¿No? O sea Es que yo soy Muy bilioso Y pues ni modo Y personajes en el mundo Los encontramos así Yo soy muy bilioso Y pues te tienes Que aguantar Si te quitan La vesícula Entonces Ay compadre Usted es muy bilioso ¿A dónde se le va A ir la bilis? Si Estamos Estamos en el canal ¿No? De entendimiento Fíjense bien La vesícula Nada tiene que ver Con el funcionamiento De la bilis Nuestro hígado Imagínenlo Como un árbol En donde El hígado Es Toda la copa Del árbol O sea Todo el follaje Y las Pequeñas Ramitas Y luego Las Ramotas Y luego Las ramonas Y luego El tronco Son los conductos En donde está Drenándose La bilis Que se produce En el hígado ¿Para qué Chintrolas Sirve la bilis? A ver ¿Para qué sirve? A ver Esta bilis ¿Para qué sirve? Que nada tiene que ver Con los corajes Nada tiene que ver Lo que pasa es que Desde tiempos De hipócrates Estamos hablando De cuatrocientos años Antes de cristo Imagínense Cuatrocientos años Antes de cristo La teoría Hipocrática Decía Que había El cuerpo Había humores Y uno de ellos Era El humor Bilioso Y lo relacionaban Con el cambio De color Cuando tú Te enojas Que te pones Amarillo Verdoso Por el coraje Entonces decían No Es que se le está subiendo El humor Bilioso Y desde entonces Síguense nada más Para que vean Tendremos así El montón De aparatejos Ultramodernos Pero seguimos pensando Que la bilis Son los corajes Pero nada tiene que ver Ok Entonces El follaje Del árbol La copa del árbol Es el hígado Produce la bilis La cual Primero ramitas Ramonas Ramotas Hasta llegar al tronco Es donde drena la bilis Y el tronco Se conecta Al intestino delgado Donde empieza El intestino delgado En esa porción Que se llama duodeno Entonces Para que Diablos Sirve La bilis La bilis Es un jabón Que lo que hace Es Saponificar Las grasas Achirrión Y ese nombre Tan estrambótico Que quiere decir Degradar las grasas Que hace un jabón Rompe la molécula De la grasa Ah pues esto mismo Hace la bilis La bilis Rompe La molécula De la grasa Hasta hacerla Chiquitita Chiquitita Para que la podamos Absorber También La bilis Contiene Otro elemento Importantísimo Que es el colesterol La bilis Se reparte En lo que es Sales biliares Y sales De colesterol Separadas Entre sí Porque si no Se pegan Y así es como Se hacen las piedras Por un Fosfolípido Que se llama Lecitina Inmersos En una gota De agua Esta es la composición De la bilis Y la Ahora si Este triángulo De una tercera parte Sales biliares Una tercera parte Sales de colesterol Y una tercera parte De lecitina Inmersos En una burbuja De agua Es lo que hace Que la bilis No haga Lodo Ni piedras Y fluya Se produce En el hígado Se elimina A través del tronco Que se llama Conducto biliar primario O Y luego cambia nombre Y se llama Colédoco Y drena Para poder hacer Su función Las sales biliares Degradan La grasa Para poder absorber Y entonces ¿Por qué va el colesterol? Porque el colesterol Se produce en el hígado Pero no puede ser Enviado Del hígado Directamente a la sangre Tiene que salir Primero al intestino Se absorbe En el intestino Y ahora si Pasa a la sangre ¿Qué función Tiene el colesterol? El colesterol Tiene la función De ser el precursor De muchísimas Hormonas Que necesitamos En nuestro organismo Ok Entonces La vesícula Es como Un tanque De reserva Que está Pegado A este tronco Biliar A este colédoco Y que sirve Para cuando comemos Un poquito más De grasa Que nos vamos A la virre Al mole Al pozole Al menudo Esta vesícula Se exprime Para aventar Un chisguete Mayor de bilis Para no tener Problemas de digestión ¿Cómo se estimula La vesícula? A través De unos receptores Para la grasa Que están en el estómago Y que producen Una hormona Que se llama Colecistoquinina Que viaja Por la sangre Y tiene sus receptores En la vesícula Y le dan la orden De exprimirse Para poder tener Un buen funcionamiento Si yo altero Esta composición exacta De este triángulo Lecitina Sales de colesterol Sales biliares Puedo hacer Puedo hacer Piedras Y la vesícula Biliar Es el sitio Donde más Estacionada Está la bilis Y por lo tanto Una mayor posibilidad De hacer piedras Entonces Aquellos pacientes Que tienen Piedras en la vesícula Se dice Que 30% De las personas Mueren Y les encuentran En la autopsia Este ingrediente De piedras En la vesícula Entonces Por lo tanto Dicen Si tienes piedras En la vesícula Para que te operas Y entonces Aquí es donde viene La interrogante De las complicaciones Potenciales De la vesícula De lo que es De lo que vamos a hablar Tenemos que irnos Al bisturizazo Hoy es día De decisiones médicas Participa Esta es una paciente Que tuve la oportunidad De atender En Tizapán Con el doctor Méndez En su hospital En donde tiene Una cirrosis biliar Complicada Tanto con Trastorno de coagulación Como con líquido En la panza Que se llama Citis Rechazada De tres hospitales Con todos los riesgos La operas No la operas Autorizas Como familia Operarla O no operarla Participa Para este obsequio De los checkups De laboratorios Chopo Care Para ustedes Vámonos Yo pensaba Que dio un fregonazo Disfruten Su canción Pero también Disfruten Este Riquisísimo café Nada más Escuchen Que rico Miren La verdad Madre miren Madre mía Que cosa más sabrosa Y luego viene La estimulación De las glándulas Salivales Si producen Agüita Salivita Rica Impregnada De café Que cosa más rica Que bárbaro Disfrútalo en casa Se le acerca Una mujer muy guapa A un hombre Y le dice Hola guapo Me das tu número De celular A lo que voltea El hombre Y le dice Pero bueno Es que no entiendes Soy un hombre casado Te he dicho Más de 83 41 31 22 58 Veces Que soy Un hombre casado 83 41 31 22 58 Veces No lo captas No lo entiendes Soy casado Hoy es día De decisiones médicas Y bueno Hablábamos De complicaciones De la vesícula biliar Lo que les quiero transmitir Es que Antes Cuando el hombre Vivía 50 años 45 años Y la mujer Vivía 55 años Y te diagnosticaban En esta edad Una vesícula Con piedras Sin que te doliera Se valía El pensamiento De que no te hagas Nada Porque La gente Se muere Pronto Y no vas a tener Chanza de nada Pero hoy Vivimos Hasta los 80 años Entonces Cuando a mí me llegan Y me dicen Doctor Me diagnosticaron Piedras en la vesícula Opérate Ahorita que estás sano ¿A qué te esperas? Tienes 45 años Te vas a esperar A los 70 Que tengas Hipertensión Diabetes Y ve tú a saber Cuánto cachivache Más Y que entonces Tu cirugía va a ser Tremendamente complicada ¿Qué complicaciones Tiene la vesícula biliar? Fíjense bien El hecho de tener Piedras Es porque Está enferma La vesícula biliar Es decir Las piedras No son la enfermedad La vesícula Es la enferma Que produjo Las piedras Pero Las piedras A su vez Tienen Severas Complicaciones Si una piedra Se va Al tronco Del árbol Es decir Al conducto Biliar Y lo tapa Olvídense Se viene Una pancreatitis Una colangitis De consecuencias No predecibles Para el organismo Si esa vesícula Con piedras Se infecta Se va a venir Un absceso De que Te va a complicar Y te va a hacer De veras Ver tu suerte Entonces Las complicaciones De la vesícula Biliar Existen Y mientras Más en salud Estés Es mejor Quitarte el problema Antes De que te dé Mayores complicaciones ¿Por qué? Porque vivimos Más tiempo Este es el El concepto Que les quiero dejar El día de hoy En donde Tener una vesícula Que ya Te dio Problemas Lo mejor Siendo que El riesgo Quirúrgico Anestésico Es mínimo Es quitarte El problema De la vesícula Biliar Vamos a ver Participaciones De ustedes Hola doctor Buenos días Tengo 45 años Desde la semana Pasada Sentía mucha Inflamación En todo el estómago Hasta la parte De atrás De mi cuerpo Fui con mi médico General Me mandó a hacer Un ecosonograma De hígado Y vesícula El resultado Fue que tenía Severa inflamación Y lodo biliar Y me dio tratamiento Por tres meses De trimebutina Lanzopra Trimebutina Es un regulador Del intestino grueso Lanzopra Sol Es un medicamento Que inhibe la secreción De ácido gástrico Flurogliconol Este es un medicamento Que evita Que la vesícula Se contraiga Dimeticona Malgaldrato Con dimeticona Antiácido Y los gases Y carbón activado Para los gases Más vacilos lácticos Tengo una semana Con el tratamiento Pero aún sigo teniendo Un poco de inflamación En mi estómago Es normal Muchas gracias doctor Buenos días Quiero participar En la promoción Y yo se operaría Gracias mi nombre Es Guillermina Herrera Vilchis Buen día Yo lo que te aconsejo Es Que hay que diferenciar Entre un trastorno De tu intestino Y tu vesícula Que está inflamada Los trastornos Funcionales Del intestino Son multifactoriales No hay un solo factor Por lo tanto No se curan Aquí habría que ver Si aparte de esto No tienes Sobrepoblación Bacteriana Intestinal Madre mía De Guadalupe Hay muchísima participación A ver si los alcanzo A leer todos Buen día Excelente día Me puede recomendar Un angiólogo Está el doctor Alfonso Ruiz Él está En el consultorio Donde yo estoy Manuel Acuña 1979 El teléfono 36166010 Claro que Dejo Siempre va a haber Cosas nuevas Y mejores en medicina Participo O sea Dejo que me operen Soy Abraham García García Ya estás participando Abraham Excelente estación Como lo puedo encontrar En redes sociales A través de Radio En Facebook A través de Radio Mujer Guadalajara En Twitter A través de Radio Mujer 1040 O www.radiomujer.com.mx Y ahí nos pueden ver En video Buenos días Con toda mi fe Puesta en el doctor Y poniendo en manos De Dios Nuestro Señor Me opero Para mejorar Mi calidad de vida Gracias Anóteme Soy Carlos Gómez Ya estás participando Buenos días Soy Celia Murillo Hernández Primero ponerme en manos De Dios Y me operaría Para mejorar Mi calidad de vida Dios Saludos Yo sí dejaría Que es mejor Arriesgarse A no hacer nada Saludos Participo Celia Luna Buenos días Primero que nada Felicitar al doctor Por sus excelentes programas Y contagiar su buen humor Y optimismo Gracias Quiero también participar En el tema Para los estudios Y mi comentario Es que primero me den La opinión Los especialistas Y que me recomendarían Ellos Ya que son los que saben Encomendarme a Dios La situación Soy la señora María de Jesús Sagún Gracias señora María Buen día Yo participo Soy Azucena Escamilla Optaría por operar Al paciente Ya que de lo contrario Moriría Así es Ese es el riesgo Hola buenos días Previa valoración Y poner lo menor posible A la paciente En peligro Y estudios clínicos Si usted tiene una técnica Menos agresiva Si la operaría Después de comunicar A la paciente Y familiares De los riesgos Que corre el paciente Pues fíjense Esta técnica Que yo hago Es una técnica De mínima invasión En donde son Hasta con anestesia local Lo puedo llegar a hacer Yo me opero Sea lo que Dios quiera De todas formas Si no lo hago Voy a morir pronto Participo Soy Angélica María Valadez Que tengan muy buen día Buen día Yo soy Lopero Soy Carmen Pineda Yo le sugeriría Cuidados paliativos Para que tenga calidad de vida Soy Lupita Alonso Buenos días Siempre hace Hacer lo correcto Y depositar la confianza En Dios Y el médico Quiero Puedo participar Saludos Soy Gustavo Cuellar Gracias Gracias a ti Por participar Buen día Doctor Priego Me puede decir Que se debe Un dolor en el pecho Y el hígado Es por el hígado La vesícula Habrá que descartar Primero Algún problema En el hígado O en algún problema En la vesícula Antes de Para poderte decir Más o menos De qué se trata Hubo mucha participación Este Buenos días Por todo lo que comparten Me gustaría participar Soy Fernando Carrillo Yo se operaría Estos son A través de Whatsapp Acá están Ya está conmigo Valeria Porque en la última Parte del programa Vamos a tener La participación De Este Una escuela de inglés El primer ganador Es Irma Hernández Que es a través De la línea telefónica Y ahora Todo este montón A través de las redes sociales Del No del Whatsapp Y el segundo de Whatsapp Es Gustavo Cuellar Muchas gracias Deben de pasar Avenida Mariano Otero Treinta y cuatro Cero cinco De doce a una O de cinco a seis Con una copia De su identificación Y claro Esta Este paquete Únicamente es válido En la sucursal Chopo Care De avenida Justo Sierra Veintitrés cincuenta Obsequio De mi queridísimo amigo El licenciado Carlos Ramírez Hubo Muchisísima Participación Híjoles Como quisiera Leerlas todas Pero no podemos Vámonos A un bisturizazo Y regresando Vamos a tener Vamos a tener Una entrevista Con Alán Collado Para Conocer de que se trata Vámonos al bisturizazo Recuerda Austin Texas Te quiero escuchar Bueno pero Que se hace con el tiempo Toño O sea no es posible Que ya se haya Casi acabado el programa Que bárbaro Que bárbaro Algo le están haciendo Este reloj Vámonos Para consultar al doctor Gilberto Priego Cirujano Gastroenterólogo Comunícate al 3616 6010 La siguiente es información comercial Y su contenido es responsabilidad del anunciante Se oye el rumor Se oye el rumor de un fregonar Que dice así El yerberito llegó 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 Entonces Entonces cuando nosotros Hablamos del inglés Que es tan importante De este idioma Bueno pues las opciones Que se tienen Para aprenderlo Es lo que nos viene a mostrar Karina Gómez Bienvenida Muchas gracias Buenos días a ti A tu auditorio La verdad es que nos encanta Estar aquí Y me gustaría hacerte Una pregunta Y a todos los que nos escuchan Ajá Has perdido la oportunidad De ganar más dinero Porque no sabes inglés Has rechazado alguna beca De estudio en el extranjero Porque no sabes inglés O simple y sencillamente No sales de viaje Porque no dominas El idioma inglés Si a ti o alguien Que tú conoces Le ha pasado Pues la verdad es que Vengo a traerte Una de las mejores opciones En Guadalajara Para poder aprender inglés Esta es Focus your mind Sabemos que para poder Aprender inglés La mejor Lo mejor sería vivir En un país de habla inglesa En un proceso Como de inmersión Pero en realidad Esto no es posible Para la gran mayoría Entonces lo que vamos a hacer Es trabajar a través De la sociolingüística En donde generaremos Un ambiente real Un ambiente natural De aprendizaje Y hablarás Escribirás Lerás Y pensarás en inglés De la misma manera En la que aprendiste El español Si vamos a aprender Hablando el español Y al final Vamos a dejar La gramática Es que es tediosa Porque si iniciamos De una manera diferente O iniciamos al revés Primero con la gramática Pues imagínate Apenas podemos conjugar Un verbo en español Ahora en un idioma Que no conoces Bueno, sería terrible ¿No? Así es Pero vamos a hacerlo Enfocado a tus áreas De interés Como puede ser Tu ámbito laboral Si eres médico Si eres abogado Si eres ingeniero A tu ámbito estudiantil A tu ámbito estudiantil A la música A la cocina A no sé Este A esas áreas De interés Para que te mantengas Sobre todo Motivado Y puedas aprender El inglés De una manera Fácil Rápida Sencilla Pero sobre todo Divertida En este proceso Es así como aprendemos El idioma español Como tú dices Definitivo De niñitos Pues no nos enseñan Primero la gramática No No Vamos a relacionar Objetos Visualmente Es correcto Con la palabra Que nos están dando Es correcto Además No todos aprendemos De la misma manera ¿Sí? Hay quienes son visuales Hay quienes son Quinestésicos Hay quienes son auditivos Entonces Si me van a enseñar De una sola manera Es muy difícil Que yo pueda aprender Es por eso que muchas personas Dicen Ay no sabes qué El inglés no es para mí O yo no nací Para aprender el inglés No Definitivamente no Lo que vamos a hacer aquí Es ver Qué canal De aprendizaje Que tú tienes Lo vamos a potencializar Y por ahí Vamos a hacer Que tú aprendas inglés Y de esta manera Te lo vamos a garantizar Además Focus Your Mind Es una de las mejores opciones Primero Porque sabemos Que tu tiempo vale Así que solamente Te vamos a pedir Tres horas de tu tiempo A la semana Que encima de todo Vas a poder elegir tú Los días Y las horas En las que puedes acudir Conforme tus actividades Te lo permitan No vas a estar En una clase Con los mismos alumnos Sino conforme tú Te sientas a gusto Conforme tus actividades Puedan permitirte La asistencia ¿Sí? Segundo Porque este sistema Es para niños Y adultos A partir de los 10 años De edad Cualquier persona Lo puede desarrollar ¿Sí? Y tercero Porque este sistema Vamos Como te decía Utilizar tus canales De aprendizaje Vamos a Sacarle el mayor provecho A tu canal De aprendizaje Y vamos a hacer Que tú aprendas El inglés El inglés Por gusto Y no por una obligación Aunque en estos tiempos La verdad No saber inglés Sí, cuesta caro ya Pero es muy diferente Hacerlo Porque lo encuentro agradable Así es Y entonces cumplo Mi doble objetivo Definitivamente Encontrarle Por así decirlo Un gusto Sabiendo que es una necesidad Así es Así es Y lo que te garantiza Focus Your Mind Es que en 5 meses Tú vas a hablar inglés Y en 10 meses Te vamos a convertir En una persona Pensante En el idioma inglés Y no en un traductor Que es lo que a veces Este Hacen muchas escuelas ¿No? Nos enseñan a traducir El inglés Y es por eso que el famoso Am Am Mientras estoy pensando Claro ¿Cómo voy a traducir Palabra por palabra En lugar de tomar una idea Y poder hablarla Y transmitirla en inglés Comunicarnos en inglés Así que Focus Your Mind Pues te digo Es la mejor opción Que puede haber en Guadalajara Les voy a pasar Un número telefónico Este Téngalo muy en cuenta Porque tenemos regalitos Para la gente Que nos está escuchando El teléfono es 33 160 10 mil Te lo repito 33 160 10 mil Y como te decía Son 3 horas de tu tiempo A la semana Eliges los días Y la hora En la que puedes acudir A partir de los 10 años Cualquier persona Lo puede realizar Vamos a sensibilizar Tus canales de aprendizaje Para poder garantizar Que en 10 meses Seas una persona Totalmente bilingüe Y te repito El teléfono 33 160 10 mil Cuando estás hablando De este proceso De aprendizaje Del inglés Es como pensar Por ejemplo En Apple En lugar de pensar Manzana En español Piensas en la manzana Como tal Visualmente en tu mente Es correcto Ese es el objetivo Es correcto De la misma manera Como nuestras mamás Y en las escuelas Nos quieren enseñar a hablar Primero nos enseñan Una imagen Y luego te dicen Perro Manzana Mamá Para que tú lo puedas Asociar Eso es La asociación Y además Pues todos tenemos La capacidad De poder aprender inglés Entonces Pues que mejor En Focus Your Mind En donde vamos a Maximizar Tu canal de aprendizaje Perdón Eso es bien importante Ahora Aquí en estos casos Hacen ustedes una evaluación Para ver Cuál es tu potencial Si oyes bien Oyes mal Eres visual ¿Cómo es eso? Es correcto Lo que estamos haciendo Es invitarlos A que conozcan Primero que nada Nuestras instalaciones Que conozcan Cómo funciona Nuestro sistema Y tercero Que podamos hacerte Una evaluación Para ver tus canales De aprendizaje Es importante Mencionarte Que vamos a hacer Que tú aprendas El inglés De manera auditiva De manera visual Y de manera kinestésica Pero vamos a sacarle El mayor provecho A ese canal Que predomina En tu persona Para poder garantizarte Que en un año O en diez meses Puedas tú aprender El inglés Al cien por ciento Y traemos regalitos Para las personas Que nos están Escuchando Así es Tenemos treinta becas Del cincuenta por ciento Treinta becas Únicamente del cincuenta por ciento Por favor Mándanos un mensaje De texto Un whatsapp Con la palabra Focus Al treinta y tres Ciento sesenta diez mil Repito Treinta y tres Ciento sesenta diez mil Inscríbete Regístrate Sí Y vas a obtener Una de las treinta becas Del cincuenta por ciento Pero hay algo adicional Si eres de las primeras Quince personas En registrarte Al treinta y tres Ciento sesenta diez mil Vas a recibir Un beneficio adicional Y eso Es fantástico Qué padre Ahora En este contexto No es como muchos otros Que es virtual Métete Y ahí a ver si le aprendes O no Sino de que aquí están En contacto directo Con el alumno Es correcto Es importante Este Desde el primer instante Vas a escuchar Que todo mundo te habla En inglés Eso también es importante Como te decía Vamos a generar Un ambiente real En un proceso De inmersión Como si tú vivieras En un país De habla inglesa Para que puedas Aprender el inglés Es que no te dé miedo Sobre todo comunicarte Porque hay gente Que si lo escucha Y lo entiende Hay gente que si lo puede leer Pero cuando nos toca hablar Cuando en la entrevista De trabajo Te la van a hacer en inglés Es cuando dices Ay caray Ay caray Es que si lo hablo Es que si lo escucho Es que si lo escribo Es que si lo leo Pero hablarlo Es diferente Entonces vamos a crear Junto con nuestros expertos En inglés Que tú puedas hablarlo Desde el principio Que en cinco meses Puedas comunicarte en inglés Y que en diez meses Seas totalmente bilingüe Y te repito Que seas una persona Pensante En el idioma inglés Y que no te conviertas En un traductor Repito el número telefónico Por favor 33 160 10 mil 33 160 10 mil 30 becas del 50% Si eres de las primeras 15 personas Recibirás un regalito adicional Así que no lo dejes pasar Conócenos Y después de esto Toma una decisión 33 160 10 mil De Focus Your Mind 33 160 10 mil Hoy está fácil de aprender Así es 33 160 10 mil Hacen una cita Hacen la evaluación Y empieza todo el proceso Es correcto Así es Así que inscríbete Mandando un whatsapp Un mensaje de texto Al 33 160 10 mil Y danos la oportunidad De Focus Your Mind De decirte Si puedes aprender inglés Y en su momento Tienen paquetes familiares Si definitivamente Puede Si estás interesado En que tus hijos Y tú también Aprender inglés Bueno pues Lo externas Y hacemos paquetes Familiares Independientemente De que acudan En días y en horarios Diferentes La base de este sistema Es encontrar tu potencial Auditivo Visual Quinestésico Así es Esa es la base Y segundo Crearte un ambiente real Que hables inglés Desde el principio Este Y que también puedas Enfocarlo a tus áreas De interés Como puede ser tu trabajo O la carrera Que estás estudiando Teléfono 33 160 10 mil De Focus Your Mind Te agradezco mucho Karina Al contrario Gracias a ustedes El tiempo se fue rapidísimo No me queda más que decir Gracias Nos escuchamos el día de mañana Que Dios los bendiga Y recuerda Si tu médico No cree en Dios Te pregunto Que estás haciendo ahí Cambia de médico Yo soy Gilberto Priego Nos escuchamos mañana La garganta Pero yo soy Gilberto A la hinchazón ¡Gracias!